Volví con entrenamiento en Santas, mis amores, para que no se pierdan mis videos por acá en YouTube. Bueno, hoy fue un calentamiento con abdomen, o sea, el ejercicio de hoy fue potente, nos pusieron a sudar muchísimo. Aquí me tocó hacer el ejercicio con María Paula, la número 18, y estábamos pero motivadas. Y todas estaban súper cansadas, pero la dimos toda porque queremos tener nuestros cuerpos súper lindos, tener un mejor físico. Estos ejercicios se hacen antes de jugar fútbol. Hacemos una hora de cardio con abdomen y cuadrices. Ahí los estábamos haciendo como para reforzar con el fútbol. Pero, o sea, me encanta cuando son las clases así, que salimos sudadas, ya van a ver el final. ¿Por qué me trajiste? Tengo la voz llorando triste, triste. ¿Por qué me trajiste? La mía también. O sea, literal, las que teníamos base en la cara se nos dañó todo porque estábamos sudando de una manera, porque la estábamos dando toda. Algunas de las compañeras y yo tenemos algunas molestias en las rodillas, entonces no podíamos saltar porque era pues como algo que podía ser perjudicial para la rodilla. Entonces lo que hacíamos era no saltar mucho para poder hacer como la sentadilla. Aquí estamos haciendo una plancha para ese abdomen que me encanta. También hicimos esta sentadilla que me encanta, quedé saltando y bajando la mano hasta la grama. Creo que es una de las sentadillas que más lo exige a uno porque es con cardio. Y también les quería decir que soy súper juiciosa en el gimnasio, pero he estado muy juiciosa y les quería contar que la celulitis es algo genético, entonces no se quita tan fácil. Si tú sabes de algún ejercicio que se pueda hacer acá en esas canchas sintéticas que nos puedan ayudar como para el abdomen, para resistencia, no sé, para cuádrices que lo podamos unir con el fútbol, no lo dejas aquí por favor en los comentarios que te voy a estar leyendo. Terminó rendida. La que no hizo ejercicio. Ay, ay, que no. La que sí hizo, ¿vale? La que sí no, vea. Que se note. ¿La que a qué? Yo medio, medio. Aquí hicimos un reto con el profe, la que lo metiera al arco de una, se ganaba una pizza y yo le gané. Siento que mi fuerte es darle al arco. O sea, yo tengo muy buena puntería y hasta he hecho retos con otras personas dándole al palo y le he atinado, entonces creo que es muy fuerte y aquí el profe no pudo, así que me gané esa pizza. Yo no he ganado dos pizzas al día de hoy. Yo no he ganado dos pizzas al día de hoy.